Pues muy buenos días a todas y todos un día más aquí en el canal del Farolillo Rojo. Hoy invitado de lujo, vuelve con nosotros Saúl Miguel para hablar, como no, de Ciclocross, para hablar de la gran fiesta que tuvimos en Benidorm en la Copa del Mundo que se disputó el domingo pasado. Vamos una semanita tarde, pero bueno, queríamos rezumarlo bien, queríamos... Yo por lo menos, Saúl, quería ver las pruebas completas, que al estar el día allí no me dio tiempo, y con esto queríamos comentarlo. Hemos preparado aquí una pequeña presentación y bueno, Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a vosotros por contar conmigo, que siempre me habéis tratado muy bien en esta casa y yo también tenía ganas de tener una oportunidad de hablar un poquito de Benidorm, así más en profundidad, entre otras cosas porque, como bien sabes, he estado un poquito pachucho después de estar por allí y se ha notado en mis retransmisiones de Eurosport también con la voz un poquito cascada. Todavía no estoy al 100%, pero comparado con cómo estuve, estoy ya suficientemente bien para pensar con un poquito de claridad y hablar, así que ya que hasta ahora no he tenido la oportunidad de comentar un poco mis experiencias en detalle de cómo viví aquello, pues me parece esta una opción perfecta para hacerlo. Así que, nada, vamos allá. Genial, y por comentar, ¿te pasó como a mí que cogiste mucho frío? Porque a mí me sorprendió coger tanto frío en Benidorm. Hacía frío, hacía bastante frío, más frío de lo normal y eso me lo comentó gente de allí, pero parece ser que al final todo ha venido de una intoxicación alimentaria, el tema que yo he tenido. Así que, sí, sí, sí. Bueno, pues te deseamos la más pronta recuperación, lo primero de todo. Digamos que ahora mismo estoy al 80%, pero he llegado a estar al cero, literalmente. O sea, hace tres o cuatro días no era persona y ahora empiezo a serlo sin estar a tope. Tampoco me he podido recuperar lo mejor posible, en especial la voz, debido a las retransmisiones de la Vuelta a San Juan, que son larguísimas, y cuatro o cinco horas hablando cuando no estás bien, pues no ayuda mucho a recuperarte. Pero bueno, al final el cuerpo tira para adelante y ya vamos por la buena senda, que eso es lo importante. Genial, pues vamos a hablar un poquito de ciclocross. Vamos a hacerlo más corto que las etapas de la Vuelta a San Juan y esperemos que un poquito menos anudino. También, también. Y sin cortes en la emisión en directo, va a ser posible. Así que bueno, aquí con el cartel y el recorrido, lo primero una foto del evento. ¿Qué te pareció tanto el cartel como el recorrido cuando lo viste in situ? Bueno, es importante lo que has dicho de in situ, porque in situ cambian respecto a las primeras impresiones que había tenido de verlo en imágenes, de ver las primeras impresiones que llegaban desde allí. Sobre todo antes de que empezasen a arreglar y a acondicionar un poco el evento. Tengo que decir que in situ me gustó todo mucho más de lo que yo esperaba, muchísimo más. A ver, es obvio que te condiciona un poco el estar allí porque estás con la emoción de que estás allí y yo creo que todo lo ves un poco más positivo, más optimista de lo que lo verías desde casa siempre. Siempre le vas a poner un aire o le vas a subir la nota un puntito. Vas a tener la manga un poco más ancha a la hora de calificarlo. Pero realmente y objetivamente tengo que decir que estando allí dices, ostras, pues esto está chulo, está chulo. Hombre, evidentemente para quien le guste el ciclocross, digamos más típico del Benelux o belga, sobre todo más caracterizado por el barro y por circuitos que van a ser más lentos, más clásicos. Estos clásicos, esto es otra historia y no le va a gustar y yo no le voy a vender a nadie la moto de que le tiene que gustar esto si lo que le gusta es lo otro. A mí honestamente también el ciclocross a mí me gusta más con barro y con circuitos más lentos y yo tengo que elegir que me dicen, ¿con qué te quedas, con Namur o con Benidorm? Pues me quedo obviamente con Namur, ¿no? Pero, hombre, también me gusta que haya un poquito de variedad y para mí una vez visto in situ cumplía sobradamente los requisitos mínimos para tener un aprobado y formar parte de la Copa del Mundo. O sea que yo personalmente como espectador estoy satisfecho, especialmente visto en persona. Luego cuando lo he visto ya en la televisión dices, ostras, parece menos duro de lo que es cuando estás allí. Pero, vamos, que a mí el in situ me ha dejado una impresión realmente agradable. Vamos precisamente a verlo. He preparado un vídeo de una vuelta completa. Si quieres lo he dejado sin sonido para no molestar. Lo primero que se veía en el circuito, que yo también fui a verlo in situ, coincido contigo completamente, a mí me pareció más duro y un pelín más técnico, visto in situ, que he visto por el vídeo que nos pasaron a través de Twitter, que es el que dejo ahí a la derecha. Pero luego me sorprendió el arenero, que yo creía que iba a ser más largo y que se iban a tener que bajar más. Y vi a muy poquitos profesionales masculinos bajarse. Y también me sorprendió la parte de las escaleras. Yo creía que iba a ser mucho más lento y yo estaba situado, de hecho, en la segunda escalera y fue mucho más rápido de lo que yo pensaba. Sí. Coincido con tus apreciaciones. Yo le comentaba a algún colega hace pocos días que fui extremadamente conservador a la hora de predecir la velocidad a la que iban a ir por todos los sitios. Yo en todos los lugares pensaba que iban a ir más lentos de lo que realmente fueron. Quizá el único sitio donde más o menos acerté con la velocidad y no fueron más rápido de lo que yo esperaba es en la... ahora cuando la veamos lo indico, pero es la cuesta que suben por el carril bici, que es después de un tramo de escaleras precisamente. Y ahí sí que se notaba que picaba aquello para arriba y les bajaba bastante la velocidad. Pero, por ejemplo, más adelante cuando vayan en el bosque, ahí específicamente según vayamos viendo en el vídeo, voy a ir comentando algunas de esas zonas que me sorprende por lo rápido que iban. Este es el primer tramo de escaleras. Es el primer tramo de escaleras que va al zigzag largo, luego pasan por Arenero y luego van a la segunda escalera que es donde estaba yo. A mí este me sorprendió un poquito porque es donde se atacan, bueno, que se va largo en el bus de la... me parece, no sé si es la penúltima vuelta esta o en la última, que la hace el interior Van Der Poel. Me pareció un poquito más técnico en la carrera en sí que he visto. Yo cuando pasé por aquí creía que no iba a tener nada, sinceramente. Y ahí pasaron un pelín más lento de lo que yo imaginaba. Y yo al entrar en Arenero, como se va tan lento, suponía que iba a haber más trabas. O sea, yo ahí suponía que iba a haber más bajada de bici, más pateo, pero casi todos la pasaron en bici. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que a lo largo, según iba avanzando en la carrera, se iba haciendo ya el surco. De todas formas, fijaos de quién estamos hablando. O sea, de Van Der Poel, Van Aert y luego Lauren Sweck, que es el mejor especialista en arena de todos. Bueno, quizá no mejor que ellos, pero su mejor especialidad es la arena, sin ninguna duda. Entonces, claro, tenemos a los tres mejores del mundo, que hemos visto ahí en imágenes, ahora pasando en la arena. Según otro tramo de escalera, aquí recuerdo que me puse también cuando estaban haciendo el reconocimiento para verlos pasar y hacer alguna foto. Yo estuve ahí porque era una muy buena foto picada. Esa era la mejor. Había muchos fotógrafos, además, porque era la mejor foto picada en la bajada. Exacto. Y este es el tramo que decía, que aquí suben por el carril bici. Y esta zona sí que picaba bastante para arriba y aquí bajaba notablemente la velocidad de los corredores. Yo noté ya, cuando estaban haciendo los entrenamientos, que esto en carrera les iba a costar, iba a ser un tramo que podía ser duro y podía incluso marcar diferencias. Y se ha visto aquí como, yo creo que este ha sido uno de los puntos donde físicamente, porque es un punto físico, no técnico, más se notaba a quién iba ya con todo y a quién le quedaba todavía una marcha extra. Y se han abierto huecos a veces, o se han cerrado huecos también en la carrera. Después llegaba esta zona, aquí ya se van adentrando en el bosque. Al principio tiene hasta un pequeño tramo como descenso, pero después es que esta parte ya va, enseguida empieza todo a picar hacia arriba y no se aprecia en la televisión. Nada. Yo se me voy a ir mucho más inicio. A mí me sorprendió mucho la velocidad, porque estaba intentando comparar por tiempo, midiendo, a 30 y algo por hora ahí. Sí, 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 así es. Aquí, esto por donde ahora ha pasado el I, Servit, esta zona, esto tenía una pendiente, pero tremenda. Cuando tú estabas allí, de hecho, fíjate, inocente de mí, la primera vez que lo vi, cuando llegué antes de que empezase, justo antes de que empezas en los entrenamientos, el sábado, dije, ¿subirán esto montados? Igual que yo. Digo, pero si lo suben con la inercia de la velocidad que venían, si casi ni pedalean. Pero que todas las categorías, no estamos hablando solo de esto. O sea, hasta las chicas juniors lo subían con mucha facilidad. Entonces, te das cuenta de que esta gente tiene otro nivel. O sea, por mucho ciclocross que veas, si la mayoría de las veces lo has visto en la tele, aunque lleves años, décadas incluso, viendo ciclocross, como sería ya mi caso, no te deja de sorprender nunca cuando los ves en persona, lo que son capaces de hacer y las velocidades a las que son capaces de ir. O, por ejemplo, aquí de bajar también algunos tramos que tú estabas ahí como espectador y hacías cuando pasaban, porque parecía que te iban a limar la cara. A mí me sorprendió también la velocidad de junior y sub-23, que yo sí que no la había visto nunca en ninguna de las... Bueno, solo por televisión, pero yo en directo no la había visto nunca. Y me sorprendió cómo suben los junior a algunos tramos, como ese que estábamos comentando antes, y el carril bici, que es realmente duro, porque el tramo del carril bici es muy duro y hizo mucha estrategia en la carrera, y la suben con una suficiencia enorme. Sí, sí, sí. Es, en fin, que... ¿Qué es lo que tiene entrenar y vivir para esto? Luego teníamos... Se alcanza un nivel que a nosotros nos parece alucinante, sobre todo cuando, ya digo, cuando estás allí, cuando te lo pateas en persona y ves cómo son capaces de ir por esos sitios. Y la velocidad en la que se toman estas curvas, que uno las ve con todo tan seco, que parecían peligrosas, ¿no? Y, bueno, y de hecho algunas eran un poquito peligrosas, pero que las tomaban también con una velocidad tremenda. Es verdad que hubo algunas caídas, pero realmente hubo pocas. Hubo pocas caídas a lo largo de las carreras, porque pensad que son cinco competiciones, son muchísimos corredores, muchas veces pasando por las mismas curvas, y realmente considerando eso, se puede decir que las caídas fueron muy escasas. Y luego se decidiría la vuelta. A mí me sorprendió que, Laura, que es verdad que normalmente Suez se baja en tablón, me sorprendió que en estos tablones específicamente se bajasen, porque yo sí los vi, no de gran altura y relativamente fácil el paso, pero se ve que no tanto. Y luego se decidió mucho la carrera en el, no sé si estuviste en la pequeña bajada de un bordillo, que le pusieron unos sacos, para la subida y bajada se decidió tanto el femenino como el masculino, en el sprint se decidió en esa subida y bajada. Sí, sí, efectivamente. Ese es un tramo. Yo no estaba ahí cerca durante la carrera. Yo durante la carrera me quedé por la zona de bosque, en la zona alta. No siempre en el mismo sitio, sino que me fui moviendo. Me fui moviendo, pues a lo mejor, no sé, en cada vuelta estaba a 20 metros del lugar en el que estaba en la vuelta anterior. No me gusta verlos pasar siempre por el mismo sitio, porque si no al final se convierte en algo un poquito previsible. Y, de hecho, se me ve en esta última vuelta, lo recuerdo. Hay una parte del bosque donde se me ve. Fijaos aquí ya la pelea por la posición que tienen los dos. También porque es muy importante entrar en el, donde están ya, entrar en el tramo de arena el primero. Porque, claro, si uno se baja, ahí se marca una diferencia. De todas formas, una cosa que percibí es que en esta carrera en concreto no perdían tanto los que se bajaban en el tramo de arena. Porque pateando se podía, con un buen sprint a pata, se podía aguantar bien la diferencia respecto a un corredor que lo hiciese todo sobre la bici. Y luego sigamos avanzando por comentar todo el evento. ¿Qué te pareció el programa entre sábado y domingo? No sé si estuviste el sábado en la tarde con los entrenamientos y, bueno, durante todo el día que se hicieron las nacionales. ¿Qué te pareció el evento en programa como tal? Hombre, muy completo. Muy completo. En ese sentido, fenomenal. Estuve el sábado, efectivamente. Vi todos los entrenamientos. Estuve un poquito antes. Luego también había otras carreras. Los chavalillos iban compitiendo. Que vi yo algunas. Eso era después de los entrenamientos ya de los profesionales. Había, pues eso, unos chavalillos ahí compitiendo. Y yo creo que todo eso es muy bonito. Es muy bonito porque también ayuda a la afición, deja espacio para todos. Pero en concreto en este circuito le encontré un perjuicio, una contra. Al hecho de que hubiera todas estas otras carreras. Al estar tan seco el terreno, tened en cuenta que esto es una zona muy pedregosa. La organización había hecho mucho trabajo echando tierra, tratando de quitar las piedras más grandes y más cortantes que había. Y añadiendo tierra. Pero con estas carreras previas del sábado, junto con los entrenamientos también. Mucha de esa capa de tierra que echaron se había erosionado. Había desaparecido y empezaron a aparecer las piedras que no son cantos rodados. Lo que hay por ahí son piedras cortantes, raíces, troncos, troncos cortados. Incluso que habían cortado empezaba a aparecer el tocón porque se erosionaba toda esa capa de tierra que habían echado. Entonces las condiciones del circuito quedaron bastante peores debido a esto para las carreras del domingo. Y es debido a que estaba todo tan seco que es que prácticamente la tierra era como una capa de polvo que con el paso de las bicis desaparecía, se volatilizaba. Pero bueno, son circunstancias que no puedes controlar. Tú cuando organizas un evento lo organizas con mucho tiempo de antelación y no sabes cómo vas a tener el tiempo para entonces. Y aquí al ser tan seco en esta zona de España, coincidió de esta manera. Pero tampoco vas a decir, bueno, pues es que no vamos a hacer otros eventos porque se estropea el circuito. Bueno, pues habrá que asumir que se estropea un poco el circuito. Pero yo creo que el tener todas esas carreras extra vale la pena porque atrae a mucha más gente. No solo la gente que quiere competir en estas carreras que no son carreras, digamos, oficiales UCI, como son las del domingo. Porque, sino que también, oye, son todos sus familiares que vienen allí a verlo. Al fin y al cabo eso significa muchas más entradas vendidas por parte de la organización. Y la organización, lógicamente, busca un beneficio. Y todas estas competiciones también repercuten y ayudan al beneficio de la organización. Entonces, yo lo he visto bien, pero sí que es comprensible las quejas de algunos. Porque decían que con tanta carrera previa al domingo se estaba estropeando un poco el circuito. Y sí es verdad que yo lo percibí como la superficie se volvía más peligrosa porque iban apareciendo esas rocas y raíces y troncos que había debajo de la capa de tierra que existía originalmente. De hecho, se notó mucho desde la mañana. Yo no llego muy pronto. No sé si llega a las 10 y media o a las 11. Que tampoco yo no conocía que se iba a abrir el circuito a poder rodar en él sin participar en ninguna prueba. Que había dos compañeros míos, bueno, dos amigos que fueron y pudieron probar el circuito como aficionados. De hecho, entraron con su propia bicicleta de gravel, bicicleta de ruedas anchas y la probaron. Y es cierto que también el hecho de que sobre el circuito pasasen ciclistas que no están habituados a hacer ciclocross o que no están tan habituados, hacía que, me lo comentaron el domingo, hacía que hubiese diferentes trazadas que hubiesen ido levantando mucha tierra. Exacto. Exacto, porque claro, cuando digamos que la gente con cierta experiencia al final va a elegir, salvo alguno suelto por ahí, que vaya un poquito más por libre o tenga un estilo diferente, pero casi todos van a elegir las mismas trazadas. Pero sí es verdad que se notaba que con gente con menos experiencia en el ciclocross, ahí pues había un poco trazadas por todos los sitios. Y entonces se volvía aquello un pelín caótico. También, no solo en la zona del bosque donde me estaba refiriendo que se quitaba, se erosionaba esa capa de tierra y aparecían las rocas y las raíces que estaban por debajo, sino la zona de parque iba desapareciendo la hierba. Y entonces se quedaba también una tierra suelta muy seca que era tremendamente resbaladiza para las curvas. Y ahí también llegaba un poquito el problema. Pero bueno, ya digo que son gajes del oficio. Es algo que, ¿cómo evitas? Diciendo, oye, pues no hay, no puedes rodar por ahí o no hay carreras. Pero yo creo que esa gente también merece el rodar por ahí y está bien que lo hagan, ¿no? Al final, pues sí que hubo zonas que quedaron un poco feas, vamos a decir, en cuanto a la superficie del circuito. Bueno, pero gracias a la enorme habilidad de los ciclistas, pues no hubo sustos prácticamente. Luego, sobre la organización como evento, dejando un poquito el ciclocro aparte, aunque es un evento de ciclocro. ¿Qué te pareció tanto la zona de prensa, la zona VIP, la fansong? ¿Qué te pareció el evento en organización general, tanto sábado como domingo? Bueno, yo en la zona VIP no entré porque no tenía acceso a la misma. Pero bueno, para quien quisiera ir, pues fenomenal. Veo bien que existiera. La zona de prensa sí que estuve. La zona de prensa era un edificio que estaba justo al lado del circuito. En ese sentido, muy cómodo porque está al lado, pero a la vez fuera de lo que es el tumulto de toda la gente. Yo creo que eso facilitaba mucho las cosas y estaba bien. Porque literalmente sales del edificio, cruzabas la calle y entrabas en el circuito. Así que ahí estaba fenomenal. Luego, todos esos puestos, quizá yo vi muchos puestos de bebida. La bebida era fácil de obtener y la comida no tanto. Estaba un poquito más escaso. Ahí sería mi mayor crítica en este sentido. Muchas colas para la comida cuando la bebida era mucho más fácil de obtener. Por lo demás, pues yo creo que todo estuvo bastante correcto. Pero una cosa a corregir sería algún puesto más de comida para la próxima vez para que no se formen esas colas. Porque yo imagino que mucha gente se perdería alguna carrera por estar esperando más de una hora a poder comerse un bocadillo. Y sobre el paso del circuito, porque yo solo he asistido a dos circuitos, a dos copas del mundo, a dos pruebas. Una cerca de Lille, cerca de Bélgica, donde estuve un tiempo, y esta en España. Y la gran diferencia que vi es que aquí todo el circuito era muy accesible. En el sentido de que tú podías ver a los ciclistas desde diferentes puntos. Si querías cambiándote, entre pruebas e incluso dentro de la misma prueba. ¿Lo utilizaste? ¿Qué te pareció? Bueno, yo... En este sentido no puedo comparar, por lo menos con Copas del Mundo, porque es la primera Copa del Mundo a la que yo asistía, de ciclocross. Están varias carreras de ciclocross, pero no de este nivel. En el extranjero he estado en el Benelux, también en carreras, pero han sido carreras... Las carreras a las que yo he asistido no han sido carreras de torneo. O sea, ni de Copa del Mundo, ni de Super Prestige, ni del X2O o B-Postbank, o como se llamase antes. En esas no había estado. Entonces, para mí es el primer gran, gran evento de ciclocross. Y claro, lógicamente, es diferente en el sentido de que en las otras carreras que he estado, pues te movías mucho mejor, porque había menos gente. Y aquí había muchísima gente. Aún así, yo oí de algunos compañeros, de algunos colegas que tenían cierta dificultad para moverse por el circuito porque consideraban que no había suficientes zonas de paso del circuito y que tampoco estaban muy bien gestionadas porque en muchas de ellas tenían la sensación de que la gente que estaba encargada de dar paso o no a la gente, dependiendo de que vinieran corredores o no en ese punto, me refiero durante las propias competiciones, lógicamente, entre competiciones, pues pasaba uno cuando buenamente podía, pero durante las competiciones decían que tenían la impresión de que habían puesto a gente que no tenía experiencia en esto y se encontraban un poco perdidos y sobrepasados por la situación. Cosa que puede ser verdad, lo que pasa es que yo tampoco puedo constatar demasiado porque ya cuando fundamentalmente llegaron las carreras élite, decidí quedarme en la parte del bosque y solo me moví en zonas que ya eran de fácil acceso sin necesidad de atravesar el circuito en ningún momento, estando bastante cerca unas de otras, entonces no tuve oportunidad de ver eso. Pero sí es una crítica que escuché por parte de alguna gente, que las zonas de paso deberían haber estado gestionadas por gente a ser posible con más experiencia a la hora de trabajar en un evento así y que también tendría que haber habido alguna más. Yo recojo un poco Vox Populi por ahí. No es opinión personal porque ya digo que no tuve oportunidad de comprobarlo durante las carreras élite que eran las que estaban más llenas de gente. Yo coincido, me noté exactamente lo mismo, era dificultoso pasar y no tenía muy claro cuándo podías pasar y cuándo no porque las personas que te daban paso no estaban acostumbradas a ese tipo de eventos. Exacto. Y luego quería hacer un abstract más que sobre el circuito, sobre la zona, porque yo no he descubierto o no he encontrado información y no sé si tú la tienes, el porqué de que la Copa del Mundo haya ido a Benidorm, el porqué de la zona y el circuito en Benidorm. No sé si la conoces y por si querías comentar algo, porque yo no he encontrado información de porqué ahí. Bueno, al final es una serie de factores que se han juntado que yo he sospechado un poco que iban por ahí después de hablar con la organización, pues también más o menos he visto que mis sospechas eran fundadas de porqué este sitio. Lo primero que yo pensé cuando vi las fechas, dije, esto ya de entrada ya tienen ganada una batalla, que es la de la participación. ¿Por qué? Porque Benidorm, finales de enero, te garantizas que prácticamente todos los ciclistas de gran nivel que vayan a querer participar aquí probablemente estén entrenando en el Levante Español. A mí, de hecho, yo donde me hospedaba, por ejemplo, totalmente al azar, estaba el equipo jumbo completo. Femenino y masculino, completo de concentración. Pues eso, de entrada por ubicación y fecha ya era perfecto. Ya era perfecto para garantizarse una gran participación, lo cual de entrada es un argumento muy poderoso. Porque a partir de ahí ya las cosas se te facilitan mucho. Y después, una cosa importante es un entorno tan hotelero como es Benidorm. Hay que tener en cuenta que con todo el público que ha traído esta carrera, todas las infraestructuras, todos los equipos, todo el personal alrededor, se necesita una infraestructura hotelera importante para alojar a la gente si la gente quiere estar cerca del sitio, que no tengan que alojarse en otra ciudad o tengan que viajar desde donde están el mismo día para ver la carrera. Entonces, también, tema de hospedarse, eso es también otra batalla que estaba ganada. Así que, en ese sentido, también era algo que yo pensaba que podía jugar a su favor y ha jugado a su favor. Hablamos de una zona eminentemente turística, por supuesto, en la que también las instituciones interesadas en promocionar un evento como este pues van a tener una mente que va a pensar en el tema turístico también. Y, oye, ¿cómo aprovechar y reforzar un poco la cosa en temporada baja? ¿Cómo es ahora en invierno? Oye, pues esto ha sido una buena forma de hacerlo también. Yo me he quedado, me quedé con una frase, porque en el hotel en el que yo estaba, que por cierto estaba al lado del circuito, me quedé con una frase de, estaba hablando un encargado del hotel con otro, una vez que yo pasaba por allí, por recepción. Y como estaban diciendo algo interesante, me quedé así como medio espiando, escuchando. Y están comentando, pero yo no sé si tú recuerdas en esta fecha del año que hayamos tenido tanto lleno y tanta gente aquí en el hotel, porque yo esto en muchos años no lo había visto. Dice el otro, sí, sí, es verdad, esto es algo excepcional y no lo habíamos visto nunca. Y yo estaba diciendo, pues blanco y en botella. Así es que, claro, con 15.000 espectadores que han venido aquí, pues seguro que muchos están en este hotel y muchos en otro y muchos en otro. Y, vamos, y yo ya, algunos los veía, o sea, unos tenían una pinta de, o sea, o los oyes hablar y dices, estos son belgas. Otros llevan ya que si no sé qué del equipo, ya les ves los logos. Pues estos son parte del equipo, incluso es gente que va a competir. Me refiero, no profesionales, pero gente de las otras competiciones que hay por ahí. O junior, que a lo mejor no los conoces, no te quedas con ellos, pero ves, estos son chavales que probablemente puedan competir, ¿no? Entonces, en tema de ocupación hotelera también, pues esto para Benidora ha funcionado muy bien, porque de repente han tenido ahí un pequeño boom en estos días y en una época de temporada baja. Así que, bueno, son muchos los factores y luego también, pues es un mérito de la organización el haber vendido a las autoridades que esto podría funcionar. Porque ha funcionado, ha funcionado desde luego desde el punto de vista de la rentabilidad, ha funcionado. Pero también hay, claro, hay que saber venderlo, porque a lo mejor tú le dices a alguien ciclocos y te dices, ¿eh? ¿Y eso qué? No, pero bueno, que entiendo que desde el punto de vista estrictamente deportivo seguramente no es el mejor sitio posible. Sobre todo si alguien buscaba, pues, que hubiera barro, que hubiera otro tipo de circuito. Pero desde el punto de vista de la rentabilidad, de la comodidad de acceso a la hora de tener los hoteles al lado, de la participación por la ubicación del evento y la fecha del evento, es que todo jugaba a favor de que fuera aquí. Entonces yo creo que hay poco que objetar al respecto, ¿no? Y además, es más, me consta, y espero que no haya ningún problema en que diga esto, porque no creo que sea ningún secreto, pero me consta que a la organización, a Flanders Classics, que es quien organiza todos estos eventos de Ciclocross y de la Copa del Mundo, y Flanders Classics, que está muy interesada en la expansión de la Copa del Mundo, más allá del Benelux, ni siquiera estaban interesados en que fuera un lugar en el que hubiera grandes posibilidades de que hubiera barro. Todo lo contrario, porque querían variedad. Decían, llevamos con barro todo el maratón navideño, queremos una carrera seca. Entonces les ha salido además exactamente como ellos querían. Genial, y entrando un poquito, aunque luego tengo pensado hablar de lo que hablabas, que era tanto de participación como del evento en sí, de lo gigantesco y lo que movió, por repasar un poquito las carreras en sí, por repasar los resultados y cómo fue el ambiente, al fin y al cabo, ciclista. Poca sorpresa al fin y al cabo, un vencedor, y poca sorpresa en cómo, para mí por lo menos, en cómo se desarrollaron todas las pruebas. ¿Qué te pareció el Sub-23, por ahí, punto por punto? Bueno, el Sub-23 obviamente lo tengo que valorar desde el punto de vista de ver la carrera pasar por donde yo estaba y ver después los resultados, porque sabéis todos que es una carrera que no se emite. Entonces, de entrada me sorprendió que se rompiese bastante poco, aunque luego veríamos que sería más o menos una constante en las otras competiciones. Y más allá de eso, pues tampoco hubo efectivamente una sorpresa reseñable. Estaba con unos colegas viendo la prueba y veíamos por ahí que entre los primeros siempre pasaba tibones. Aunque en un momento dijo la megafonía, Juan Mario Guajardo dijo algo de que se había caído. Yo no sé realmente si eso llegó a ocurrir, pero dijo que se había caído. Yo he buscado imágenes y no he encontrado. Es que yo lo escuché también y lo estaban comentando en el circuito. Sí, en un circuito como este una caída te penaliza mucho porque al ser tan rápido enseguida se nota que pierdes. Pues tibones siempre pasó entre los primeros. No lo vi en una vuelta que dijera, uy, aquí le puede haber pasado algo porque se ha descolgado. Siempre pasó entre los primeros. Entonces, ahí comentando con mis colegas, como veíamos que la cosa no se rompía mucho, decíamos, a ver, en teoría él es el más rápido de todos. O sea, que como esto sigue así, lo más normal es que lleguen y en el grupito que sea, sea de dos, tres, cuatro corredores, los que sean, al final con su punta de velocidad podrá imponerse. Y efectivamente, al final terminó ocurriendo eso, que se impuso al sprint. Y demuestra que está muy en forma porque viene a hacer un grandísimo campeonato nacional que tuvo que correr con los élite. Porque en Bélgica, aunque tengas edad sub-23, hay una normativa que si tienes un contrato ya profesional, no puedes correr el campeonato nacional sub-23. Tienes que correrlo entre los élite. Y él lo corrió entre los élite y quedó tercero, que es un resultadazo. Así que demuestra que está muy en forma y llegando perfecto para el campeonato del mundo. Porque de momento nacional, Benidorm, las últimas carreras que ha hecho, se le está viendo fenomenal. Es un corredor versátil, extremadamente técnico, muy rápido en caso de llegar con algún otro corredor a meta. Y por tanto, yo creo que lo tiene todo casi para triunfar en el Mundial sub-23. El clarísimo, grandísimo favorito. Lo que sí me sorprendió a mí viendo el del sub-23 y a Nis, por ejemplo, pasando la escalera del tramo donde estaba yo y la subida del carril bici, es que tiene velocidad 100% para estar entre los cinco mejores del élite. O sea, se le ve exactamente igual. Pero te diría que los tres primeros sub-23. Sí, son gente de mucho nivel ya. Sobre todo en el caso de Nes, una cosa que tiene ya ganada, y le viene casi de serie, porque desde pequeñito era alucinante en este sentido, es la técnica. O sea, técnicamente no tiene nada que envidiar a ningún élite ya. Le falta madurar, hacer crecer el motor un poquito más, pero tiene la técnica de los mejores élite. Entonces, cuestión de edad. Y en el sub-23 femenino, que no se corre como tal, pero que ganó, bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero Van As-Roy, al fin y al cabo, que estuvo en la batalla. A mí sí me sorprendió que, no es la primera vez, pero estuvo muy cerca de cabeza de carrera en todo momento, y en algunos momentos parecía favorita sin duda. Sí, además, bueno, viene de una gran racha de resultados también. Está claro que ha ido entrando en forma según avanzaba la temporada, y sobre todo a partir de finales de diciembre, a partir de las navidades, es cuando ha alcanzado su verdadera gran forma. Ahí, como se puede ver en la imagen esta que has puesto en pantalla, lleva en efecto el mayor líder de la Copa del Mundo, pero el mayor líder de sub-23. Claro, estábamos viendo una Copa del Mundo, como es la élite femenina, que realmente tiene dentro de ella misma la carrera sub-23 también, y hay dos mayots de líder. El que lleva a Fem van Empel como élite y el que lleva a Sirin van Anrooy como sub-23, pero que Sirin van Anrooy, si gana la carrera, también la gana como élite. O sea, la ganaría como sub-23 y como élite, hacen los dos podios después de la carrera, y ella estuvo en ambos podios. También en uno como primera, en el otro como tercera. Que, dicho de paso, es la primera vez que ella viste este mayor líder de sub-23 de la Copa del Mundo, porque hasta ahora lo hacía Puck Petersen, que como ella ya a partir del nacional dijo, no, yo a partir de aquí ya voy a correr como élite, corro el nacional como élite y voy a correr el mundial como élite. Entonces, claro, ya no puede ser la líder de la Copa del Mundo sub-23. Van Anrooy, una cosa que creo que hemos ido aprendiendo todos durante esta temporada es que le vienen mejor las carreras que sean un poco más lentas y con más barro. Las de traccionar más, las de ser más tractor. Esta siempre me dio la impresión de que iba a ser demasiado rápida para ella y al final terminó siéndolo. Sí que en algunos momentos tomó la iniciativa incluso y se la vio con ganas de ser ella quien llevase la responsabilidad de la carrera, pero en los tramos más rápidos y con un poquito más de explosividad se veía que le faltaba un poquito para estar a la altura de Van Empel y de Petersen. Aguantó ahí con su habitual capacidad de sufrimiento, es una corrida que se descuelga un poco, vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, pero le faltó ese poquito de explosividad que es lo que ella no tiene respecto a las otras dos corredores. Ojo, las otras dos corredores de su generación. No estoy diciendo con esto que para mí Van Anroy sea inferior a Van Empel o a Petersen, no. Digo que en explosividad es inferior a ellas, pero creo que tiene otras cualidades que están por encima incluso de ellas, como es el ritmo crucero, especialmente cuando hay barro. Pero bueno, en esta carrera creo que lo hizo lo mejor que podía dentro de lo que eran las condiciones del circuito y para mí no eran perfectas para ella. Y también decía que dependiendo de su resultado en la carrera iba a tomar la decisión de correr el Mundial Elite o Sub-23. Nunca he sabido exactamente de qué dependía su decisión, pero yo siempre pensé para mí que si ganaba en Benidorm correría el Mundial Elite y si no ganaba correría el Mundial Sub-23. Y de hecho no ha ganado y ha dicho que corre el Mundial Sub-23. Para mí es una decepción que corre el Mundial Sub-23 porque creo que tiene nivel para ganar el Elite y también porque va a hacer el Mundial Sub-23 mucho menos interesante. Porque es tan abrumadoramente favorita ahora para el Mundial Sub-23 que es que en principio, y salvo su opresión, no va a haber ninguna batalla. Pero si no estuviera ella, me pareció una carrera muy interesante a tres en el Mundial Sub-23 entre Soi Baxter, Lynn Bourquier y Maris Schreiber. Entre esas tres podía estar muy bonita la batalla, pero es que ahora solo está Van Anroy como favorita para el Mundial Sub-23 y para el Mundial Elite perdemos una de las tres grandes candidatas. Por repasar, como se corre igual la Elite que la Sub-23 en la misma carrera, a Baxter yo la vi muy bien, a mí me sorprendió. En un circuito tan seco y al fin y al cabo tan poco de potencia, era mucho más de velocidad mantenida y mantuvo muy bien. Incluso a Lucinda Brand intentó, por lo menos en el tramo que estábamos nosotros, siempre intentaba no descolgarse y siempre ahí. Y me hizo ver que, ostras, puede hacer un muy buen Sub-23. Ahora mismo ya no parece que vaya a luchar por la victoria, pero habla muy bien de ella y del desarrollo al fin y al cabo. Claro, porque además estamos hablando de una corredora que es Sub-23 de primer año. Van Anroy es Sub-23 de tercer año ya. Como Van Empel, como Petersen, si quisieran competir como Sub-23 serían de tercer año. Son todas de la misma generación. Pero sí, el año pasado Baxter era Junior todavía. Y los primeros meses le ha costado, obviamente, un poco dar ese salto de la categoría Junior a la Elite. Porque, claro, las carreras, salvo cosas como el Europeo, que si hay carreras Sub-23 separadas o el Mundial, las demás las corre como Elite. Pero lleva ya unas semanas que se ve que le ha cogido el punto a la categoría y Benidores me ha parecido una de sus mejores carreras. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que en persona me parece que está mucho más fina de lo que se ve en televisión. Que en televisión, comparada con otras corredoras, por ejemplo Van Empel, sin ir más lejos, que está mucho más flaca, ves a Zoe Baxter y dices, hombre, tiene que afinar todavía un poquito probablemente. Pero en persona no me ha dado esa impresión. Yo la veo mucho más delgada de lo que me ha dado la impresión en la pantalla. A mí también me ha parecido. Nosotros estábamos en la zona de pateo, así que la veíamos muy de cerca bajada de la bici, que se ve mal el físico. Y es cierto que tiene un físico más afinal, incluso para carretera, de lo que se le ve cuando se ve competición o entrenando. Y luego en el gran duelo, Pieter se van a empel. Hubo emoción hasta el final y yo no sé por qué. Yo sí suponía que Van Empel se iba a adelantar mucho más y que no iba a llegar, no fue un sprint como tal, porque es verdad que la suelta un poquito antes, a 50, entre 100 y 150 metros de meta, pero hubo lucha hasta el final y emoción, que eso también para la prueba fue una maravilla. Y al fin y al cabo, el élite femenino y el élite masculino se decidieron en los últimos 500 metros. Sí. Todas las carreras tuvieron ahí unos duelos muy interesantes en las últimas vueltas. Este me gustó mucho y hay una cosa que me gusta mucho de esta generación, de estas corredoras, o como las llamó el otro día Antonio Alix en la retransmisión de San Juan, las tres sopranos, porque a veces se habla en la categoría masculina de los tres tenores, y él se refería a las tres sopranos con Van Empel, Petersen y Van Anrooy. Y una cosa que me gusta mucho de ellas es que, viendo los colegas que son fuera de la competición, porque son realmente amigas, o sea, y han sido amigas desde pequeñitas, no es que sean colegas, es que son amigas, son amigas de verdad y tienen relación fuera de lo que es la competición, y se las ve siempre pues de muy buen rollo, bromeando, hablando, cuando no están compitiendo, incluso justo después de la carrera, pero durante la carrera no se cortan lo más mínimo en hacerse la puñeta todo lo que pueden, se meten codos, se meten la bicicleta, hacen hasta maniobras un poquito cuestionables, casi diría yo, desde el punto de vista ético, unas a otras, vamos, que se hacen la puñeta, pero bien. Pero luego después de pasar la meta, pues están amigas unas con otras, lo cual me parece fenomenal. Oye, respeto y buena relación a tope, pero dentro de la competición no hay amistad. Allí hay que gane la mejor y utilizando todos los recursos posibles para hacerlo. Entonces, estupendo. Dicho esto, a veces me da un poquito de pena de Pupiters en los finales, porque es que Van Empe le tiene cogida totalmente la medida cuando llegan juntas a la última vuelta. Y es que da igual todos los recursos que busque Piterse con la técnica que tiene, con saltar los tablones, no hay manera de desembarazarse de Van Empe y sea al sprint o sea en algún acelerón ya justo previo al sprint, siempre Van Empe sabe desembarazarse de ella y ganar. Entonces, bueno, es una virtud que tiene esa punta de velocidad, esa capacidad de tener un punch extra en el final y es muy, muy difícil ganar a Van Empe si llegas con ella. Hay que descolgarla antes. Cuando le ha ganado Pupiters es porque la ha conseguido soltar a mitad de la carrera, incluso antes. Pero si llegan juntas al final, el desenlace parece ya escrito. Y hubo un final prácticamente anólogo en el élite masculino, porque veíamos, bueno, un grupito de 3-4. A mí me ha sorprendido mucho que tanto Suez como Iservit llegasen a la última vuelta con Van Der Poel y Van Aert. Es cierto que juegan un poquito en la penúltima vuelta subiendo el carril bici. Es verdad que parece que juegan tácticamente. Ahí es donde entra Suez que intenta atacar para ver si se va. Pero bueno, hasta el final estuvo ahí, sobre todo el Lauren Suez. Y luego ya pues siempre Van Der Poel y Van Aert a mitad de la última vuelta se van. Yo a mí me daba aquí la sensación, igual que Van Empe le tiene muy tomada la medida a Pieterse, yo aquí veía a Van Aert con, no sé por qué, como jugando con Van Der Poel y fue totalmente, no voy a decir al contrario, pero al final Van Der Poel entró bien en la parte final delante y al final con ese casi toque en la valla de Van Aert merecida victoria al final. Sí, hay un factor que para mí fue clave en el desenlace que fueron los tablones. Van Der Poel siempre ha saltado mejor los tablones y él sabía que tenía que hacer todo lo posible, hizo casi magia como a veces él hace para hacer un adelantamiento casi imposible y llegar a la parte de los tablones primero, porque Van Der Poel tiene una capacidad que no tiene nadie más de pasar los tablones con una inercia tremenda, con una velocidad, o sea, llega a los tablones sprintando y no pierde nada de velocidad entre tablón y tablón, entonces sale con una inercia tremenda y no requiere esa reaceleración que alguien como Van Aert sí que tiene que hacer después de los tablones porque los pasa más lentos. Esos pocos metros que obtuvo ahí fueron probablemente la clave para la victoria. Sin los tablones ya hubiéramos visto quizá otro tipo de desenlace diferente, pero al fin y al cabo lo que hemos vuelto convenidor en la última vuelta de la carrera de elite masculina es a lo que solía ser antes de esa temporada el desenlace clásico cuando llegaban juntos Van Der Poel y Van Aert, que es que siempre Van Der Poel se sacaba algún conejo de la chistera para ganarle en finales igualados siempre, porque es lo que pasaba siempre desde 2014 cuando fue la última vez que Van Aert le había ganado un final igualado a Van Der Poel. Sin embargo, este año parece que se habían cambiado las tornas y Van Aert, por cierto, más poderoso físicamente que nunca y ojo, no lo olvidemos técnicamente muy bueno, tampoco olvidemos eso que está técnicamente muy muy bien esta temporada, fenomenal, quizá mejor que nunca, que yo lo haya visto, aparte de físicamente más fuerte que nunca. y una de las razones por las que yo creo que estaba pudiendo con él es porque estaba llegando tremendamente entero a los finales de carrera, mientras que a Van Der Poel siempre lo veía más crispado como casi fuera de su límite. Y quizá en esta carrera también, porque yo siempre tenía la impresión de que cuando Van Der Poel abría un hueco por algún motivo, Van Aert lo cerraba con bastante facilidad, con cuatro pistonazos a los pedales y cuando era lo contrario, Van Der Poel tenía que dar absolutamente todo para poder cerrar ese hueco. Pero el caso es que, en mi opinión, para hacer las diabluras técnicas que hizo Van Der Poel en la última mitad de vuelta y esos adelantamientos y esos curveos, pasar los tablones como los pasó y ser capaz de mantener la ventaja, hay que llegar también con cierta frescura mental y esa frescura mental se deriva de que te quede algo en el depósito también en cuanto a combustible, es decir, no llegar vacío y ciego del todo. Por tanto, ojo que físicamente el Van Der Poel que hemos visto en Benidorm ha sido un Van Der Poel también muy poderoso y aunque parecía que en las carreras previas le estaba comiendo la tostada totalmente Van Aert, no ha dicho su última palabra, el neerlandés aún. Así que, para el Mundial, a ver, para el Mundial, para el Mundial Van Aert es más favorito. Yo eso, bajo mi punto de vista, lo quiero dejar claro. Si hay que nombrar un favorito solo sería Van Aert, pero para mí Van Der Poel es casi tan favorito como él. Y en la carrera entraba tercero y ganaba la Copa del Mundo, o por lo menos en la clasificación general de la Copa del Mundo, un Laurel Suez que, hablando del Mundial, se le vio muy bien, se le ha visto defendiendo con una, para mí una sobriedad y una, al fin y al cabo, superioridad al resto, quitando a Van Der Poel y Van Aert. Muy grande en la Copa del Mundo, ¿le da algún entero, alguna posibilidad para el Mundial o imposible con Van Aert y Van Der Poel? Para el bronce, para el bronce. A ver, en condiciones normales, la batalla del resto tiene que ser por el bronce. Todo lo que se salga de eso sería un desarrollo anómalo de carrera. Pero sí es cierto que Laurel Suez, que está completando su mejor temporada hasta la fecha, por resultados, por sensaciones, creo que se ha liberado mucho saliendo del equipo en el que estaba, del Pauels. Era obvio que no estaba cómodo en compañía de Eli Irserviti y de Michael Van Turenhout. Y bueno, ha desplegado sus alas en su nuevo equipo. Yo personalmente me alegro mucho de su victoria. Es un corredor por el que tengo cierta simpatía. Me alegro mucho de que ella tenga ganada matemática ante la Copa del Mundo y creo que es un premio justo a una gran temporada que está teniendo. Pero el Mundial, el circuito de Hoer Heide, no es malo para él. Si fuera algo de un tremendo desnivel tipo Namur, tipo Verice, eso a él le va menos. Pero un circuito como Hoer Heide, pues es un candidato más, como digo, al bronce en condiciones normales. Pues como lo es Michael Van Turenhout, como lo es Eli Iservit, como es Lars van der Haar. Un van der Haar al que Hoer Heide se le da muy bien y que también puede estar ahí en la pelea. Realmente para mí hay cuatro candidatos, hay dos candidatos para el oro, son los que todos sabemos. Hay cuatro candidatos teóricamente para el bronce, que son estos Sueke, Van Turenhout, Iservit y Van der Haar. Cada cual por sus motivos, cada cual tiene sus argumentos y realmente los ve igualados. Es decir, si lo tuvieras que repartir diría, pues cada cual tiene un 25% de posibilidades de obtener el bronce porque todos tienen sus argumentos. Por decirlo muy brevemente, bueno, de Lauren Sueke ya lo he dicho, no es mal circuito para él y está haciendo la mejor temporada de su carrera deportiva, está al mejor nivel que ha tenido nunca. De Van Turenhout se puede decir lo mismo, también lleva la mejor temporada de su carrera deportiva. Si el circuito sale embarrado es mucho mejor para él, tendrá más posibilidades del bronce. Eli Iservit ha tenido muchos problemas esta campaña, rendimiento irregular, ha tenido caídas, ha tenido alguna pequeña lesión que le ha tenido medio parado, medio renqueante, compitiendo pero no al 100%. Y sin embargo, estamos viendo cómo parece recuperar su mejor cara ahora recientemente y su rendimiento en Benidorm me pareció espectacular. Así que solo por eso también ya hay que ponerlo en el grupo de candidatos. Y lo de Van der Haar, como decía, es que Hoennheide ya ha ganado, ya ha ganado en Hoennheide siendo Copa del Mundo, ha hecho podio también en otras ocasiones y es un especialista en sacar un gran rendimiento en los mundiales, de sacarse una de sus mejores carreras de la temporada. Así que la pelea por el bronce, que no suene como un desprecio para estos corredores, pero es que ya digo que todo lo que no sea que Van Aert y Van Der Poel, Van Der Poel y Van Aert, que sean oro y plata, sería rarísimo. Pero pues la pelea por el bronce puede estar tremendamente cerrada entre estos cuatro ciclistas. Y luego por cerrar y repasar lo último, los de casa, Kevin Suárez para mí muy bien, un Felipe Orts espectacular en el top 10, Lucía González en su línea de estar luchando siempre por un top 20, top 15, y luego me sorprendió la batalla, por ejemplo, de Alicia González también, del Movistar, que también la vi intentando luchar, aunque bueno, al fin y al cabo sabemos que no va a entrar en los puestos de honor. ¿Qué te parecía la participación española en general? Hombre, de entrada se te ponía la piel de gallina con los ánimos del público, porque desde donde estabas se podía, especialmente cuando pasaba Felipe Orts, escuchabas la ola de ánimos del público moviéndose según él iba avanzando. Era impresionante ese sonido dinámico moviéndose, acercándose hacia ti, y sin ver nada a lo mejor por todo el público decías, ahí viene Felipe Orts también. Hizo una muy buena carrera, no diría que absolutamente excepcional, es decir, estuvo en su sitio donde un Felipe Orts en forma puede hacer, y con esta excelente participación, es decir, mostró un gran nivel, yo diría que estuvo de 9, no de 10, de 10 hubiera sido, no sé, a lo mejor quedar quinto o sexto, con una participación como esta, que hubiera sido algo ya para decir, me da igual ya lo que haga el resto de la temporada, con esto ya he cumplido. 9 sigue siendo un gran resultado con la participación presente, y imagino que se irá con un recuerdo imborrable de los ánimos tremendos del público. Lucía González estuvo en su sitio, como bien dices, también recibió muchos ánimos del público, a mí me sorprendió ver la presencia de Alicia, cuánto tiempo haría que Alicia González no corría una Copa del Mundo, me gusta verla volviendo a hacer ciclocross, es verdad que se nota que ha perdido un poco el feeling con la disciplina después de unos años sin hacerlo, aunque ya la temporada pasada volvió a hacer alguna carrera, pero llevaba años sin hacer ciclocross, tenía mucho potencial, ahora está claro que lo hace un poco más como preparación de cara a la temporada de carretera y no con un objetivo de resultados, pero bueno, me hizo ilusión verla ahí. Y algo muy emotivo fueron también los ánimos para Tommy Miser, que yo creo que después de Felipe Orts era el corredor por el que más se levantaba la afición, y yo admito que es por el que más me dejé la voz, y ahí estuvo el bueno de Tommy, que ahí con sus 48 años terminó la carrera en tiempo, dentro de, no fue expulsado por la regla del 80% como fueron otros y todavía tiene motor y por supuesto tiene una técnica exquisita y todo eso le ayudó a estar ahí competitivo y yo creo que para él también fue un recuerdo precioso, el participar en la Copa del Mundo con los mejores de la actualidad y ver que todavía es suficientemente competitivo para terminar en tiempo. Totalmente. Y por cerrar un poco, por cerrar tanto el vídeo como el pequeño comentario sobre Benidorm y sobre la Copa del Mundo en España, llevábamos 11 años sin entrar en la Copa del Mundo a España, es la primera de mucha, ¿sabe algo al respecto? 15.000, al fin y al cabo, 15.000 participantes, uy, 15.000 participantes no, 15.000 entradas vendidas, 15.000 aficionados que se desplazaron desde todas partes de España, un éxito rotundo en organización y también deportivamente, son los pisos de un gran evento en España, al menos por los datos. Sí, la intención sin duda es que siga, que esto no sea una, que sea la primera de muchas. Es más, yo estoy convencido de que ahora, imaginad que tuvieran ya la garantía de que lo pueden hacer, ponen las entradas a la venta para el año 2024 y yo creo que se agotan pronto porque la gente se habrá quedado con ganas de más después de esto. Incluso he leído bastantes buenas impresiones desde fuera, porque a veces desde Bélgica, cuando los circuitos salen a otros países y son un poco circuitos menos clásicos, se suelen escuchar bastantes críticas. No he escuchado tantas en este caso, algunas sí, por supuesto, o sea, como bien digo, siempre va a haber gente que razonablemente, si claramente prefieren circuitos más clásicos y más lentos, pues es evidente que algo como Benidorm no les va a gustar porque es otra cosa diferente. Es como, yo qué sé, es como tratar de convencer a un fan de la Paris-Roubaix que le tiene que gustar la Milan-San Remo, pues no tiene por qué. Es otro tipo de espectáculo, es otro tipo de disfrute. Te puede gustar igual más o te puede gustar menos, pero si a ti lo que te gusta es una dureza grande y que haya batalla desde lejos y se rompa todo, te va a gustar siempre más una Rubeck y una Milan-San Remo que se va a reducir a una emoción muy concentrada en una gran batalla, pero en los últimos últimos kilómetros. Y no puedes convencer al que prefiere una cosa de que le guste otra. Entonces, a quien le guste Namur, por ejemplo, por encima de todas las cosas, que además en Namur siempre suele estar muy embarrado, pues no le vas a vender que Benidorm es la leche, ¿no? Pero a lo mejor quienes vean el ciclocross desde una perspectiva de no tanto dependiendo de cómo sea el tipo de circuito, sino simplemente intentando disfrutar del espectáculo deportivo, para mí es una carrera que ha funcionado bien. Y sí, sí, me consta que hay intención de que siga y evidentemente pues con todo el éxito de venta de entradas, imagino que desde el punto de vista de la rentabilidad para la organización esto ha salido bien y ojalá sigamos viendo Benidorm más años. Mi duda es, imagino, yo por lo menos del entorno que vi de los alrededores, yo creo que el lugar en el que se hizo es el más apropiado. La pregunta es, ¿se puede cambiar un poquito el circuito para mejorarlo dentro del entorno, dentro de este parque donde se disputa? Yo creo que no hay demasiadas más posibilidades. A lo mejor esto suena un poco como decepción a alguien, pero yo estuve por allí explorando. Se pueden hacer algunos pequeños cambios. Quizás se puede mejorar un poquito todavía, pero que nadie espere una revolución. No se puede hacer un circuito radicalmente diferente a lo que ya se ha hecho con los elementos que hay. Entonces es un poco un lo tomas o lo dejas. Quiero decir, a quien no le haya gustado el recorrido, el circuito que ha habido en Benidorm este año, por mucho que se intente cambiar, si se va a hacer en la misma ubicación, tampoco le va a gustar porque no hay muchas posibilidades más. Entonces esto que quede claro a la gente. Pero si a alguien le ha parecido, a la gente que le ha parecido o no se ha parecido por lo menos suficientemente bueno como para tener el aprobado y luego juntando la participación, la fantástica participación, la fantástica asistencia del público, pues ese aprobado del circuito pasaría casi a un notable si sumas el conjunto todas las cosas. Entonces yo, por supuesto, con muchas ganas de que siga Benidorm y ojalá la organización pueda continuar con esto porque para mí ha sido muy especial el poder asistir y el estar allí considero que es un evento histórico en cierta manera. Simplemente el volver a tener una Copa del Mundo en España es algo histórico y estoy deseando, estoy deseando y estoy contando ya los días para la próxima. Pues con este gran deseo y con este gran resumen del Benidorm de 2023 y con muchísimas ganas de que llegue el 2024 y poder comentarlo también, nos despedimos por aquí, Saúl. Muchísimas gracias por volver a tu casa. Aquí puedes venir cuando quieras para charlar de ciclismo y esperamos verte pronto. Como siempre, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicas y la amabilidad y con la facilidad que lo tratas todo. Gracias a ti y como siempre suelo decir, te lo he dicho a ti y también se lo he dicho a otra gente, a la gente que me ha tratado bien como tú, que si me necesitáis para algo, ya sabéis dónde encontrarme. Así que no es un adiós, sino un hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, Saúl. Un abrazo enorme.